hola cáncer eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos esta semana cáncer para ti va a ser una semana de desencuentros con personas amigas desencuentros con aquellas personas que gozan de tu mayor afecto y esto en gran medida porque estás pasando por un momento de cierta depresión cierta tristeza no te sientes con ánimo de estar rodeado de gente y esto es un proceso que a final de cuentas tienes que asumir tú solo y salir de esta condición salir de este encierro que tú mismo te has impuesto vas a lograrlo vas a lograrlo va a haber una renovación total e incluso este momento en el cual tú mismo te vas a recluir al interior de tu hogar al interior de tu ser al final te mostrará como una persona renovada con más fuerzas en el plano creativo y sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones laborales porque vas a estar dispuesto a participar con personas con las que antes quizá ni quería verte no querías ningún tipo de vínculo ningún tipo de trato pero ahora comienzas a dejarte llevar por la corriente a dejarte llevar por las cosas a no ser tan renuente a aceptar lo que otros te digan profesionalmente esto es algo que especialmente te va a dar mucha paciencia mucha tolerancia porque todo aquello que has aprendido todo aquello que has recogido cuando has estado encerrado en ti mismo luego va a salir a relucir con mayor intensidad con mayor fuerza y esto es algo que va a ser percibido por los demás en el amor tu situación de autoexilio no estuvo ajena en cuanto al amor y esto es algo que a tu pareja le va a dar cierta libertad como para dedicarse a otras cuestiones quizá esto no sea algo muy inteligente puede que te recluyas en ciertos ámbitos pero en el en el ámbito del amor vas a tener que ser especialmente cuidadoso porque podrías perderlo todo vamos a ver al respecto qué cosa tiene para ti sangoma efectivamente hay una situación en la cual tu pareja puede tender a liberarse de alguna forma sobre todo porque habría influencia de personas que no gustan de la relación que no gustan de verlos felices y el distanciarte sería realmente un error estratégico así que en esta semana permítete todo lo que quieras menos en el amor porque al final podría salir perdiendo quienes deseen una lectura de tarot ingresen a nuestra página web arcanos punto com ah 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 ah